¿Se complicó sin duda la eliminatoria con ese gol en menos del minuto 1? Sí, hemos tenido mucha mala suerte. No han llegado ni una vez en todo el partido, no meten un gol. Está claro que teniendo que ganar, empezó el partido en el minuto 1, ya perdiendo. Se nos ha puesto muy costa arriba, pero el equipo ha dado todo y no se puede recriminar nada. Y yo creo que ha merecido pasar con muchísima diferencia, no se ha podido ser, pero bueno, a seguir y cabeza arriba. ¿Sabe una decepción para vosotros esto de caer eliminados en la primera ronda? Por supuesto, siempre perder es una decepción, pero está claro, nosotros hemos dado todo, no se nos puede recriminar nada, como bien he dicho. A pensar en el viernes, que es la liga más importante, es verdad que la copa no se usó nada, pero la copa es lo que de verdad se ve el equipo. Entonces hay que seguir, que el viernes hay otro muy importante y no queda otra que levantar cabeza. ¿Ahora centrarse en la liga? Está claro, como te he dicho, es lo más importante. Viernes contra el Elche, partido muy importante, olvidar esto que ha pasado y cabeza arriba sobre todo. Gracias, Ernie. A vosotros. Gracias. Gracias. Gracias.